Bueno, Roberto Martínez ha convertido en este año en toda una celebridad, pues después de haberlo visto haciendo de las suyas en todos estos meses, recibe el fin de año más tranquilo y se confesó con Gabriel Castro. Vamos a ver lo que le contó. Es sin dudas uno de los personajes de este 2010. Roberto Martínez se ha reinventado, mostrándonos una nueva faceta en la cual siendo un bailarín algo desorejado, fue el rey de la pista, donde se reencontró con un viejo amor que nunca sabremos si seguirá vivo, aunque el fuego de la pasión parece estar ardiendo. ¿La señora está como para volver a chocar? Ah, está como para meterle un carretillazo a cerrar, pero dice que no le gustan los choque y fuga. Sí, escucho bien, Roberto está listo para el Remember. Ah, está como para meterle un carretillazo a cerrar. Domingo al día estuvo al lado del héroe más famoso, según una encuesta electrónica, de la última temporada del exitoso programa Bailando por un Sueño. En el último año, Martínez, de lunes a viernes, fue gerente regional de la juventud en El Callao y caminaba por la sombra. Pero los sábados, las luces de un escenario mágico han iluminado aún más ya su afamada carrera como futbolista. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se armó el tono! ¡Se armó el tono! Pero no era tan, o sea, no era tan, tan, tan frecuente, ¿no? Por ahí alguna señora me decía, ay, ¿sabes? ¿El esposo? ¿El esposo? ¿El esposo? ¿El esposo? ¿El esposo? Eso siempre ha pasado. Pero, este, lo que no me deja de pasar ahora, es con algunos patas me dicen, oh, Roberto, es un chalabú. La señora es con el mismo tema, pero los chiquitos me hacen así. ¡Guaca, guaca! Es alucinante. Entonces, ahora cuando voy a un sitio, por ejemplo, antes mío a un sitio y me decían, oye, a ver, patea la pelota, ahí méteme un gol, no sé, ¿no? Ahora no. Ahora la gente me pide que baile, güey. ¿Qué le parece, padre? ¿Sabes qué va? ¡Que baile! ¡Pone guaca, guaca, que baile! Y salen a bailar conmigo, o sea, es un chiste. Lo peor fue cuando te marcan los pasos, porque una cosa es que tú, por más que bailes mal, y bailas con alguien que baila bien en una discoteca, hay tanta gente aparte que te mueve, hace lo que sea, ¿no? Y no pasa nada. Pero ya cuando te dicen, un, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, oh, puta, y tienes que marcar y con el oído, ver en qué paso haces esto, porque te sales de uno y... ¡Chao! Entonces, ya que dije, ¿qué pasó? Roberto Martínez, buenas noches. El excapitán Crema sabía del difícil reto que le esperaba, y que el bailar no era su fuerte, pero días antes del debut, lo hicieron sentir como un rey de la pista. Y en el ensayo, días antes del programa, suben a ver el ensayo la gente de producción. Pero, y Gisela subía a ver todos los ensayos. Pero, como nosotros no nos habíamos visto durante todo el tiempo que estuvimos separados, Gisela nunca subió a ver mi ensayo, ni siquiera lo pidió ver por video. Subió Susana Humbert. Y lo peor es que me engañó fatal, porque terminó el ensayo y se paró y me abrazó y me dijo, ¿Cómo estás bien, Roberto? Entonces yo dije, qué bien lo he hecho. Y salí súper confiado el día, fue el día anterior en la noche. Y con ya vestuario y todo, dije, pucha, me dijo, es espectacular. ¿Y quién te va a campeonar? Dije, yo mismo soy. Para colmo me engaña Carlos Alcántara después del primer, cuando termino, a ver, dice, nunca me olvidaré la frase. Dijo, bueno, creo que el fútbol le he encontrado a su trabolta. Dijo, más mentiroso todavía. Pero cuando ya después empecé a ver, casi me muero. Dije, no, la verdad que me sentí tan mal. Y ahí quise meter retroceso. Dije, oye, no, espérate. Y el que me marca un poco el tema de desinhibirme por completo y de decir ya que sí, a todo para adelante, es Carlos Álvarez. Es como a las nueve y media de la noche me llaman y me dicen, oye, vas a salir en Magali. Pero estás loco, estoy en Javier Prado. Están anunciando que vas a salir. Estoy en Javier Prado. Y digo, p***, me van a imitar. Fui volando a la casa y cuando prendo el televisor, ya viene un próximo bloque. Y de repente lo veo entrar a Carlos y hacer lo que hizo. O sea, me reí tanto en verdad que en ese momento tuve un corte definitivo de lo que, de la vergüenza que tenía después de ese sábado, porque pasó todo el domingo también, de la vergüenza de lo que había pasado, a decir, oye, la tengo que agarrar por ese lado. O sea, no me queda otra. O le pongo el tema ya gracioso y si me digo que tengo que representar a alguien, porque en sentencia tienes que representar a alguien, lo hago y no me importa, o me siento huevas, o me siento huevas y la me alobro, ¿no? ¡Cierra! ¿Qué le parece? Un poquito de oro, Elvis Presley. Por favor, adelante. Mira la guitarra, mira la guitarra. Entonces el futbolista se transformó en Elvis Presley. Y cuánto personaje se le ocurriera a la producción. No te pusieron diez nunca. No seas malo, pues. No, pero a veces hay buenas voluntades, ¿no? Mira, mi mejor baile fue uno que hice de música ochentera. Pero la que me detestaba era, ¿cómo se llama? Morela. Morela, la de pelo cortito. Sí. Esa sí, esa no, perdón. Morela me odió. Yo creo que me llevó a odiar a la hora del programa, obviamente, ¿no? No me ponía nunca más de cuatro. Cuatro, cuatro. Y eso, me imagino que el cuatro era por haber participado y punto. No he visto a nadie más que haya puesto cuatro. O sea, es como cuando tú vas al colegio y te ponen cinco por presentarte al examen. Por presentar, exactamente. Yo sentí eso con ella, ¿no? Pero la caracterización que nunca le falló y le valió para salvarse de cuántas sentencias fue juzgado era el de galán, nada más y nada menos, que de su ex esposa Gisela Valcárcel. Lo ha cambiado para bien Gisela en ese acercamiento con Dios, con su familia, con cosas que hace y que yo sé que hace sin decirle muchas veces a la gente, ¿no? Mucho mejor. Hay cosas que realmente la marcan como una mujer espectacular, ¿no? Ahora, tú siempre dices que andan bien ustedes. Sí, súper. Están viviendo el momento, siempre dicen lo mismo. Sí, pero súper, súper bien, ¿no? Súper bien. O sea, hemos salido a comer un par de veces. ¿Es una dejan guata de marapelosa? No, no, no. ¿A menos cariñoso, entonces? No, no, no. Ya dijo ella que hace tres años, dice que falte confianza. O sea, que falte confianza. Yo le he dicho lo mismo. Pero tú estás haciendo el telefonazo. No, no, pero es linda. La verdad que es linda. Ahora, ¿de repente no le gustaba lo que le hacía? No, compadre. No, hace tres años. Dijo, yo estaba hace más de diez o siete. De repente es otro. ¿La señora está como para volver a chocar con él? Ah, está como para meterle un carretillazo hace rato. Pero dice que no le gustan los choque y fuga. La relación amical por ahora fue subiendo de tono programa a programa. Y como en los noventas, cuando se casaron, se ha vuelto de interés nacional. Quiero consultar a la señora si hueva con mis penas o no. ¿Qué funciona de ustedes? ¿Qué huevo o no? Que sí, que sí, huevo a la tierra. Eso le va a levantar los bonos. ¿Qué huevo está con mis penas? ¿Qué huevo está con mis penas? Contente de estar con ustedes. Contente de compartir. Un día antes de Navidad. Que se quede con mis penas. Claro que sí. Es el feo popular. Muy bonita pareja, muy bonita. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen muy bonita pareja? No sé, tienen química, tienen todo. Particularmente, ese es mi ese. O sea, ellos desirán, no sé, ellos verán. Hay que hacerle cosas al jefe, creo. Pero sí estoy de acuerdo que ellos vuelvan a ir. Sí, por supuesto, porque son adultos, ¿no? Pero me encantaría que dos amigos, ¿no? Que dos amigos, entrarían a mis amigos, vuelvan a tener una relación. Por eso, Gisela, no te olvides, te estoy aconsejando. Después no me vas a dar otro consejo. Dígale, es buen chico, es buen chico. Es buen chico, está recomendado. ¿Por qué está recomendado? No te preocupes, ya cambió, ya cambió. Martínez ha salido debajo de la alfombra para ser el nuevo soltero más codiciado. Y ahora no hay lugar donde el exjugador no sea asediado por las féminas. ¿Está durito o no está durito? Bien durito. Está muy bien. Está solo. Todo en su sitio. Es el show de los sueños. Ay, sí, sí, estoy emocionadísima. Es un papacito, es un papacito. Están mal de la vista. ¿Es el sorteo más codiciado o no? Sí, el churrisico. ¿Qué tiene atractivo acá? Todo, todo, todo. Yo voy a ser su enfermera, voy a ir a su casa. Toca lo que es realidad. ¿Ya me tomó? A sus 43 años, pinta canas, pero afirma seguir dando la hora. El secreto no lo revela y dice que no es metrosexual. ¿Y te echas cremita? Nada, nada, cholo, odiando en un fémino, pero no, he feito cada dos días, pero después no, nada, nada de cremas, nada de, cualquier champú, no tengo un champú especial, yo escucho reggaetón, escucho todo eso, claro, tengo que estar de moda, como también escucho boleros, Daniel Santos, depende de la ocasión, quien vaya al costado, depende del copiloto, tengo hasta los iracundos, ahora las chicas que gritan por ti, son un pase de tres para arriba, ¿eh? ¿Pues tú querés? No, no, no sé. Está bien, pero estoy en cajo perfecto, ¿está bien? La ceñita ha dicho que necesitaba chibolos, ahora busca chibolos. Por eso me he cortado el pelo, compadre, me he chibolado. Para seguir ahí en carrero, para ser, así ha dicho, ¿no? Te falta el respeto, creo, ¿eh? Por eso me he cortado el pelo chiquito por eso. No, ¿te vas a pintar las canas o no? No, nunca, pero creo, no, 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 eso sí no. O sea, si te quiere, que te quiera así como él. Como él es, claro, la mejor tiene que quedarte como es uno, ¿sí o no? La nueva fama y su supuesta relación con la ceñita hacen que su vida gire radicalmente para bien y para mal. Lo que sí, me han salido cosas extras, sí, muchas. Voy a hacer, te contaba, voy a hacer un comercial ahora para una cerveza. Y todo por ser bailarín, ¿no? Y por bailar mal, que eso es lo más gracioso, porque bueno, no fuese por bailar bien, carajo, que te digan, oye, vas a hacer algo porque bailas monstruo. Esto es la primera vez que veo que alguien hace algo mal y lo llaman porque hizo algo mal. Eso es muy gracioso. Si es que yo quería tomarme un café con una amiga, pucha, mis amigas me chotean. Me dicen de ninguna manera, oye, pasa de la voz a alguien más. O sea, vamos con alguien, vamos en grupo. Contigo no salgo a solas ni a palos, o sea, porque me dicen, me toman una foto, o salgo, no quiero salir más a alguien, no quiero salir en tal sitio, van a decir que soy tu nuevo agarre. Entonces estoy medio quemado por ese lado también, ¿no? O tienes que ser muy valiente, o siempre salimos en grupo, ¿no? O sea, perdió a bono, Roberto Martín. Estoy perdido, estoy muerto. Estoy viviendo cosas que por ahí no había vivido, primero por el fútbol, porque no salía mucho, y después porque realmente si yo veía los temas más en casa, más familiares, no me gustaba mucho salir. Hoy en día no hay fin de semana que no salga. ¿Y tú tienes billete o perdiste tu billete? Porque dicen ahí que Roberto Martín perdió su billete y por eso ahora trabaja. No, yo siempre trabajaba. Pero un día una persona me dijo a mí que la única manera de estar tranquilo en el tema plata es cuando vives de los intereses de tus intereses. Esa no es obviamente mi situación, está muy lejos de esa. O sea, no vivo mal. Ahora para invitar a Melisa Loz, a Viviana Riva Plata y a Isela a salir, compadre, tienes que meter tus fichas. No, siempre vas a, me compro mi lista esa de los libritos de restaurantes de descuentos y mi tarjeta para sumar puntos y así es. No, 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 no. Un día Sandrito Ventura, el esposo de Ferrela Rodríguez, primer día que lo conocí este año, nos fuimos a un karaoke. Y cuando terminamos de cantar, porque el pata cantaba y le metí el paso, se sabía lo que era espectacular. Y terminamos de cantar y se me acerca y me dice, oye Cholo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, claro. No cantas, no bailas. ¿Cuál es tu gracia, güey? Así se me presentó. Fue la primera vez que lo conocí. Pero, no, no sé. Por ahí he tenido suerte nomás. Y le dijiste, calzo 48. No, calzo 42, normal. Soy normal, soy normal. A veces me pongo hasta algodones en las tapas, que se me dan ganas, tengo manos chiquitas. Es un desastre. Disfruta de su soltería, aunque por estas fechas no sea tan bueno. Estoy súper, súper, súper contento, ¿no? Con mi soledad, de alguna manera, porque estoy solo. Y, nada, lo único difícil va a ser Navidad, porque mi viejo no está y mi hermano tampoco. Y no puedo viajar por la chamba. Entonces, vamos a ver a dónde pasa Navidad. Estoy esperando invitaciones. Conozco en la segunda parte de este informe, el otro yo del bailarín con dos pies izquierdos más famoso, Roberto Martínez. Divertidísimo Roberto Martínez. Y como dijo, Gabriel no se mueva, porque contó muchísimo más. Y eso viene en la segunda parte de este reportaje. Divertidísimo Roberto Martínez.